¡Hola, maquinistas! Hoy me he hecho un masico con el Mickey. ¡Vamos a ver lo que hacemos! Bueno, maquinaria, ya voy a poner al Mickey. ¡Se ha cabreado! ¡Oh, mi Dios! ¡Guay! ¡Bueno con el Benenique! ¡Ahí toma, Mickey! ¡Mickey! ¡Oh, oh, oh! ¡Se ha dado la vuelta de Mickey, nene! ¡Mira, mi caballero! ¡El 14, maquinaria! ¡Va a ver ahora los yampacos que suelta! ¡Oh, que tiene pesca! ¡Mira! ¡Mira esto! ¡Anda, corre, maquina! ¡Corre! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, alzafuegos! ¡Qué buena que es! ¡Vamos con ese monta... ¡Arrere! ¡Vamos! ¡Uuuh! ¡Qué bueno, eh, nene! ¡Vamos, alzafuegos! ¡Oh, wow, wow, wow! No sé... No sé... ¡Miggy! ¡Miggy! ¡Miggy al poder! ¡Wow! ¡Mosquedera! ¡Vamos, esa mosquedera! ¡Ahora le va a dar la habilidad! ¡La va a dejar en cero goma! ¡Wow, wow, wow! ¡Eso, por ahí! ¡Mira, mi Mickey, nene! ¡Mira, mi Mickey! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Coge! ¡Corre, Mickey, corre! ¡Toma, Mickey, nene! ¡Wow, wow, wow! ¡Toma, toma! ¡Dios, no le da ni un toque, nene! ¡Miggy, Mickey otra vez! ¡Miggy otra vez! ¡Miggy otra vez! ¡El P.K. no lo tira! Quiere hacerme la 3-14, pero... ¡Ahí va mi Mickey, nene! ¡Otra vez, a Solana! ¡Dios! ¡Toma, nene, que voy! ¡Sí, sí! ¡Toma! ¡Y vamos, ahí vamos, por él! ¡Dios! ¡Es imparable, nene! ¡Es imparable! ¡Es imparable, nene! ¡Y otra vez, mi Mickey, nene! ¡Dios! ¡Que viene un P.K. por ahí! ¡Máquina no me había dado cuenta! ¡Máquinaria! ¡Vamos, ahí! ¡Mira, mi lanzadardo, nene! ¡Y ahora, mi Mickey, mi P.K. ahí! ¡Bueno, maquinaria! ¡Toma! ¡Vamos, Mickey! ¡Ay, Dios mío! ¡Aquina, por Dios! ¡Dios! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, Mickey! ¡Oh, oh, oh! ¡Buena, buena partida maquinaria! ¡Ni nadie! ¡Me encanta ese sombra! ¡Bueno, maldito! ¡Vamos, Kik Toker! ¡Pero lo que le va para allá es bien gordo! ¡Soy el bicho! ¡Ironlake Coca-Cola! ¡A mí me gusta el weapon!